Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar precisamente del nuevo videojuego GRID precisamente un videojuego que cuenta con la colaboración del bicampeón asturiano de Fórmula 1 Fernando Alonso y bueno, ahora sin más que decir hablemos de aquello y bueno, si podemos, podemos mirar este video pero después de comentarlo todo lo hago bueno, Godmaster guarda un lugar privilegiado en el corazón de ese espectro de la población aficionado tanto al motor como también a los videojuegos no es de extrañar porque como sabemos la empresa británica productora de videojuegos que fue fundada en el año 1985 mostró ya desde sus inicios cierta predilección por las obras de cualquier cosa que tuviera que ver con carreras y para muestra su segunda creación el BMX Simulator de 1986 bueno, este sería solo el comienzo pues más tarde llegarían títulos de gran importancia como Grand Prix Simulator o Paris to Rally Dakar Paris to Dakar Rally si bien todo cobraría una nueva dimensión con el Micro Machines V3 de 1997 y especialmente con los Colin McRae Rally y los Toca Touring Cars Championship y bueno, cierto que a pesar de la amplia diversión que proporcionaba el juego de los microcoches apenas tuvo continuidad pero con el Colin McRae y el Toca no fue más que el inicio de una saga que marcaron a toda una generación que no solo disfrutaba las carreras de buena manera, de nueva manera sino que además estar además que estas les permitía descubrir nuevas categorías prácticamente conocidas y vivirlas de manera muy especial bueno el grid es sucesor de Toca bueno, las sagas han ido evolucionando hasta demostrarse que un juego de carrera no solo podría llevarnos a circuitos de medio mundo enrolados en en múltiples categorías sino que además podría tener un guión de lo más entretenido porque mejorarse la inmersión de forma insospechosa como es el caso del Pro Race Driver 2 o el Toca Race Driver y bueno más de 20 años después de plantar la semilla plantar la semilla la saga el fallecido piloto con Lee McRae se ha transformado en Drift Dirt quiero decir y bueno y los de Toca se llega a Grid bueno cuyo último lanzamiento protagoniza este artículo bueno no se trata de un remake del Race Driver Drift de 2008 aquí el juego que llevaba a Super Deportivos al Jarama a la pista española al Jarama previo previo paso a convertirse en piloto de las 24 horas de Le Mansi bueno sino que un nuevo título construido desde cero intentando llevar lo mejor de todo lo aprendido en los últimos años bueno y es que tras el mencionado Race Driver Grid llegó Grid 2 que se salía al ambiente de ambiente puro de circuitos para recordarnos más a un Infor Speed que a un Toca clásico y que un año más tarde en 2014 Grid Autosport recuperaba la forma radical de toda la competición de circuitos tal y como habían pedido los fieles de esta trilogía de videojuegos a los que no les había gustado el aire a Card que como en el caso de Colin McRae y Deere había tomado la franquicia bueno ¿qué es este Grid de 2019? bueno para bien o para mal este Grid recuerda más al Grid al Grid 2 que al original de 2008 y que sin duda a Grid Autosport bueno algo sorprendente pues una de las grandes novedades que presenta la presencia del bicampeón español de Fórmula 1 Fernando Lons uno de los mejores pilotos de la historia del automovilismo mundial y que todavía sigue en activo y que ha logrado brillar en distintas disciplinas del automovilismo bueno según ha asegurado el equipo de desarrollo Alonso ha sido parte fundamental del juego no se trata de un cameo sino que el piloto ha asesorado en diferentes aspectos siendo un consultor principal del proyecto aunque evidentemente no podía faltar la posibilidad de enfrentarse al doble campeón mundial de Fórmula 1 y doble ganador de las 24 horas de Le Mans y bueno de hecho el reto Alonso constituye una de las disciplinas distintas ramas a completar dentro del juego y que tiene como culmen un mano a mano con el piloto asturiano sobre el auto con el que se hizo campeón del mundo por segunda vez el Renault R26 todo bajo la atenta mirada por ejemplo de Jamie Chadwick ganadora de la última ganadora de la de la primera temporada de de la serie de la de la categoría W Series y bueno y perteneciente al equipo de eSport del propio Fernando Alonso bueno bueno los colores de FA Racing así como de distintas marcas promovidas por el piloto están presentes tanto en autos como en circuitos recordando en todo momento el legado del español compitamos con el vehículo que sea y bueno y precisamente en los distintos vehículos está una de las grandes fuerzas de esta entrega los aficionados a la competición identificarán fácilmente los autos de las diferentes categorías los TCR los V8 Supercarts pasando por los actuales GTA y sin olvidarnos de los DPI los prototipos de resistencia por poner unos ejemplos una amalgala suficiente atractiva suficientemente atractiva como para que se force a probar en cada una de las ramas que propone el juego y que no como no podía ser de otro modo incluye autos clásicos tanto de resistencia como el Porsche Moby Dick o turismo como el Ford Sierra o así rememorar duelos históricos como el Ferrari o sea el Ferrari 330 P4 o el Ford GT40 y bueno y si bien los autos son dignos de la versión autosport de la franquicia es la ausencia de las competiciones en la que estos se integran así como la variedad de circuitos que se trasladan más hacia Gris 2 y bueno fácilmente reconocibles son los circuitos de Sepang Silverstone Branhash y especialmente Indianapolis pero otros como La Habana o Kutama o Barcelona son propios del videojuego masacarde bueno hay que reconocer que esto es un punto un gran punto positivo y es que estos circuitos ofrecen una gran inversión con una ambientación embaucadora y un juego de luces tanto de día como también de noche especialmente capaz de dejarse embobado lo que unido a una gran sensación de velocidad que ofrece el videojuego especialmente con las cámaras internas deja una sensación bueno de lo más satisfactoria algo que no hubiera sido posible lograr únicamente con circuitos permanentes que por lo general son monótonos y con un escenario más bien parco y bueno inteligencia artificial y némesis todo esto está aderezado con una inteligencia artificial reseñable contaba fernando alonso quien admitía haber jugado a distintas franquicias desde hace años que le espantaba el hecho de que el rival siempre siguiese la misma línea y nunca hiciese nada por el motivo grit se enveró en intentar lograr todo lo contrario dotado a la IA de múltiples personalidades de más calmadas a más agresivas dando como resultado el que el no saber que se van a encontrar añadiendole más picante al juego y bueno como novedad existe además la figura de némesis ese rival que irá por ti si tienen que si siente que lo han golpeado de forma violenta y que le han realizado un adelantamiento honesto añadiendo un nuevo ingrediente a la carrera bueno se admite que esto provocará que golpear a rivales pueda llegar a ser incluso divertido y bueno con esto me despido adiós camifuera chao que no as Gracias.